Finalizada la temporada 2023 de la Fórum Blaguno, llega la época de las retrospectivas en grande premio en español. Y esta vez, el turno es para Alpine, un equipo que en 2023 apenas mostró destellos y que año a año sigue sin dar el salto al pelotón de arriba. En este contenido, vamos a analizar el paso a paso de una escudería que tuvo contadas alegrías y que incluso, una vez terminado el calendario, sigue en proceso de reestructuración. ¡Bienvenidos! Lo que alguna vez fue el plan, cuando aún tenía a Fernando Alonso como baluarte, hoy en día ya prácticamente no existe. Ese ambicioso proyecto de que Alpine sea un equipo acostumbrado a ganar carreras en un lapso de 100 competencias, que entró en vigencia en 2021, debió ser desechado en este 2023, debido a un gran estancamiento de un equipo que tiene en su motor su peor debilidad. Quizás, algún aficionado podría preguntarse, ¿por qué Ferrari, Mercedes y Honda proveen a más de un equipo y Alpine no? Y la respuesta es que el impulsor de los franceses no es un negocio para nadie al ser muy lento, una vez que se congelaron los desarrollos de los motores en 2022. Según estimaciones, el motor de Alpine es entre unos 25 y unos 30 caballos menos potente que los demás, lo que impide construir un auto competitivo de la Fórmula 1. Y por lo pronto, esta falla no parece tener una salida para los franceses. Si bien en 2023 se habló de impulsar una equiparación de los motores, una negativa por parte de los equipos rivales frustró cualquier tipo de proyecto que aumente la paridad. Así, al tener las manos atadas, Alpine concentra sus esfuerzos para 2026, cuando entre en vigencia un nuevo reglamento de chasis y de motores de la Fórmula 1, año en que los franceses recién podrán ir en busca de revancha en la pista. Con este escenario, las cosas no fueron fáciles para Pierre Gasly y Esteban Ocon, su dupla de pilotos. Como punto a favor, ambos supieron aprovechar oportunidades y cada uno logró un podio. Como no podría ser de otra manera, en circuitos de baja velocidad y alta carga no dinámica como Mónaco y Países Bajos, tanto Ocon como Gasly alcanzaron el tercer puesto respectivamente. Después de estos aislados resultados, poco se puede exigir. A sabiendas de que ambos se llevan pésimo por viejos rencores del pasado, otro punto positivo es que su duelo interno nunca llegó a explotar y solo quedaron en algunos momentos de alta tensión. Con una ratificación de ambos como dupla titular para 2024, la expectativa es que mantengan una cierta cordialidad, a pesar de que a veces algunas órdenes de equipo de Alpine que favorecen a Ocon terminan por generar una mayor tirantez entre ambos. Y al hablar de los pilotos, tal vez haya sido de lo poco que se mantuvo sin reestructurar en esta temporada de Alpine. Primero, debió dejar su cargo Loren Rossi, CEO de Alpine, y algunas semanas después, en el GP de Bélgica, lo hicieron el jefe de equipo, Otmar Sassnauer, el director técnico, Pat Frey, y el director deportivo, Alan Perman. Y tras esta cedilla de salidas, quien quedó a la frente de la estructura como jefe interino fue Bruno Faben, es director deportivo de Peugeot Port. Incluso, una vez terminada la temporada, otro que abandonó el barco en el equipo fue David Ebrivio, quien venía a desarrollar una exitosa carrera como jefe de equipo en el MotoGP, pero que en Alpine no logró demasiados éxitos como director de carreras y de expansión de proyectos. De este modo, sin descollar, pero tampoco sin generando mal clima interno, ya que Rossi había llegado a calificar a su propio equipo como mater, después de un mal desempeño en el GP de Bahrein, Faben parece ser la persona indicada para levantar dentro de lo posible la moral de la escudería y convertirse en un líder positivo que apuntale de mejor manera el proyecto 2026. Frente al futuro inmediato, en la temporada 2024 de Fórmula 1 es improbable una mejora de Alpine debido a su falencia de motor, pero puede ser un punto de partida para superar este proceso de transición y llegar al cambio de reglamento 2026 con una estructura fuerte que puede aprovechar de un buen medio mecánico para volver a alcanzar el éxito, a lo que se remonta a los años de Alonso cuando la escudería se llamaba Renault. Mientras tanto, Gasly y Ocon seguirán siendo pilotos de tormenta, esperando que se aclare el cielo y que en el que quizás vuelva a brillar el azul francés. Si te gustó este video, dale like, descata tu comentario y hazle clic a la campanita para no perderte ningún video de grande premio en español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo video. Un abrazo. Un abrazo.